Solo espero que tú, como yo, sin amor, enamorado, enamorado Todavía te mueras por estar contigo, y que el pan te baile cuando yo te pide Todavía me guías de mis tonterías, y que aún me sientas parte de tu vida Todavía me muero por estar contigo, y que aún me duerme para sus cariños Todavía me quema entre tus fantasías, y que aún te sientas parte de mi vida Solo espero que tú, como yo, sin amor Enamorado Enamorado No sé qué va a pasar cuando te regrese